buenas tardes buenas tardes mi racita salud saludos a cádiz de américa en caño en california hoy es un domingo 12 de marzo del año 2023 y estas son las 6 45 de la tarde 6 45 de la tarde y acá andamos acá en zona de residencia acá en américa en caño acá por la elliot elliot drive y aquí estamos aquí en un caminito y de que usan para andar en bici o para caminar bien sabe cuando quiere salir a caminar que para que camine esas 32 30 minutos que le encargó el doctor que camine todos los días para que la sangre circule pues aquí mero lo lo puede hacer y como le digo es un domingo 12 de marzo del año 2023 y aquí estamos con este arroyito que cruza aquí por aquí zona de residencia acá por por la elliot drive acá en américa en caño california mire y ahí está el arroyito va hasta su madre de agua que todo el tiempo estaba cita lleva lleva nomás un chorrito de agua por lo regular de así el resto del año nomás lleva un chorrito ahí de agua y mire cómo va el agua bufando y se mira que que en la madrugada ahora es a qué hora siré iba hasta más si se fija aire no sé si mira y como la diferencia de los dos colores verdes iré si mira el color verde acá más verde y lo ya y que está verde más descolorido hasta ahí llegó el agua iba corriendo el agua pero soy yo como eso a lo mejor común en la madrugada pero ahí va ahí se ve eso y se zumba es un mal agüita por ahí vamos a aclarar le y nos vamos con esto esto que se llama macario leyva contratan dos pistoleros que de acapulco vinieron a dar muerte a don macario en su rancho ganadero cuando llegaron al rancho como no los conocían señoras somos agentes agentes de policía les contestó la señora mi esposo se acaba de ir pasen para adentro señores ya no tardará en venir luego que lo ven venir uno al otro se sonrió el dinero está en la bolsa este tigre ya cayó pero nunca se fijaron en tan humilde señora por la espalda les dio muerte con una ametralladora decía don macario leyva venga mi vieja querida si no ha sido su valor estos me quitan la vida y así termina la historia de allá del rancho la saga si acabaron dos pistolas de esas que matan por paga hasta tratar tratar de tener tratar tratar de tener tratar de tener tratar de tener tratar de tener tantan ahí quedó acá yo le digo con mucho cariño y para toda la racita en los corridos pesados hay que traemos macario le iba ir y nomás ir el agüita nomás ir el arrullito eh por regular el resto del del año aquí nada ahí va un chorrito de agua nomás nada que ver esto y mire ahorita con las tormentas invernales que nos han caído pues gracias a dios estamos bendecidos con la con la agüita acá por acá en el norte de california especialmente acá en american caño california y yo sé que 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 pues acá en california en muchos lados eh eh ir nomás ir el agüita sagrada eh sea como sea tomo la agüita la agüita es sagrada la agüita la agüita dulce la agüita de del cielo y mire estamos bendecidos mire gracias a mi padre dios ahí está el chorrito de agua ir y saludados saludados ahí para toda la gente toda la gente toda la gente que le gusta los rancheros acá a la gente de rancho nosotros somos de rancho soy de rancho allá de de los aro jerez acatecas eh ahí un ranchito que está de la carretera de jerez yendo para fresnillo así como estamos como de jerez así diez minutos así a la derecha yendo de del norte a sur osea de jerez a fresnillo del norte a sur entonces estamos como diez minutos así para la para el lado derecho ahí está los aro jerez acatecas eh y de ahí es un servidor acá el compa toto segura de los aro jerez acatecas y un gusto para mí traerles estas imágenes y aquí andamos aquí en la elliot 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 drive eh entonces pues ojalá que que le haya gustado estas imágenes ahí le hacen like al video lo comparten se suscriben a mi canal le apretan a la campanita para que les lleguen la notificación de un nuevo video ya se ha grabado en vivo y también tienen paro recomienden con la raza díganle el toto seguro es el number one el de los videos más perrones eh entonces saluditos racita dios me los bendiga gracias por el apoyo ahí vamos creciendo ya hacemos ya hacemos once mil doscientos setenta once mil dos doscientos setenta eh suscriptores entonces ahí vamos ahí vamos eh es un poco difícil porque la gente quiere ver del terreno nomás quitan a un andar del terreno pero ya andando del terreno nos ponemos al tiro eh entonces ojalá que les haya gustado el video dios me los bendiga no nos despedimos simplemente nomás hasta la próxima racita hasta la próxima adiós no nos despedimos su compa el toto segura de los arojeres zacatecas el number one el de los videos más perrones adiós